Ey, no olvides suscribirte y dale like para que sea el primero a informarte con nosotros. Te lo haga para afuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No quieres bujía! ¡No quieres bujía! ¡No quieres bujía! ¡No quieres bujía! ¡No mal! ¡No mal! ¡Aló! No olvides suscribirte y darle like para que sea el primero a informarte con nosotros.